¿Sientes las manos dormidas o entumecidas al despertar o al finalizar el día? Hoy te traigo una rutina de ejercicios sencilla que moviliza todo el tejido nervioso del brazo muy agradable que puedes hacer desde casa sin necesidad de ningún tipo de material que te ayudará a aliviar estos síntomas. Yo soy Marco Sacristán, tu fisioterapeuta favorito y espero que puedas acompañarme durante los próximos minutos para mejorar tu calidad de vida. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. Para llevar a cabo esta rutina solo vas a necesitar un taburete en el que sentarte y estar cómodo. Recomiendo hacer los ejercicios cerca de una pared para que ésta nos guíe durante las técnicas y no hagamos demasiadas compensaciones con el hombro. El primer ejercicio es muy sencillo. Tienes que hacerlo obviamente con el lado en donde tengas el adormecimiento en la mano. Junta los dedos índice y pulgar como si fuera una pinza. Desde aquí vamos a colocar estos dedos por su parte interna cerca del ojo como si quisiéramos hacer una gaza. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños que nos colocábamos los dedos de esta manera? Muy bien, pues lo que vamos a hacer en esta ocasión es colocar la mano así para que se produzca una serie de tiranteces de movilizaciones a nivel del nervio cubital. Probablemente notes algún tipo de movimiento de calambre o incluso de sensación desagradable en el dedo meñique y el dedo anular. Mantén unos segundos sin perder la buena posición, siempre aquí dominando hacia adelante y a continuación relaja, no pierdas ese índice y pulgar juntos y estira el brazo completamente. Dos cosas importantes aquí. La rotación interna del brazo, como puedes ver los dedos van a pasar por detrás estando prácticamente hacia arriba. Y en segundo lugar la flexión de muñeca, como puedes ver flexión palmar que aproxima los dedos índice y pulgar hacia la pared. Yo te recomiendo elevar mucho el brazo ya que seguramente acabes compensando con el trapecio y sea más doloroso de lo normal. Mantén el brazo a una posición que te resulte cómodo y que no se compense demasiado a nivel del homoplato. Tocas el muro con tus dedos índice y pulgar, mantienes unos segundos y a continuación volvemos con la segunda repetición. Dedos como si fuera una gafa, tirando bien ese codo hacia arriba, muy erguido, mantienes unos segundos y después de nuevo estiramos el brazo aproximadamente a 45 grados. Rotación interna, como ves mis dedos índice y pulgar están hacia arriba, flexión de muñeca e intento tocar el muro, siempre manteniendo una visión hacia adelante. Relajo, vuelvo a la posición de la gafa. Son técnicas agradables las primeras repeticiones pero que después pueden volverse dolorosas o incluso demasiado tensas. Con este primer movimiento estiramos el nervio cubital, con este segundo movimiento de rotación interna, flexión palmar, llevando esos dedos hacia la pared, estamos trabajando sobre el nervio radial. Intenta que ese hombro descienda y no compensar demasiado con la columna ya que si no, el ejercicio no tendrá ningún efecto. La tirante deberías notarla por delante del brazo, incluso por todo el trayecto del hueso radio y la base del pulgar. Sin perder ese índice y ese pulgar, volvemos aquí, bien erguido, ese codo hacia arriba, mantengo unos segundos y de nuevo estiramos, rotación interna, los dedos hacia arriba, bajo un poquito para no compensar. Toco el muro con una flexión palmar, mantengo unos instantes y vuelvo despacito por abajo, ya que si vamos por arriba vamos a compensar mucho a nivel del trapecio. Codo arriba, muy recto, mirando siempre hacia adelante, cuatro repeticiones, rotación interna, toco hacia atrás, intento relajar el hombro. Cinco, vamos a hacer otras cinco, brazo hacia detrás, rotación interna, flexión palmar, seis, vuelvo a la posición inicial, siete, índice y pulgar siempre juntos, rotación interna, flexión palmar, toco el muro, ocho, nos quedan dos, vuelvo a la posición de la gafa, relajo, dedos hacia detrás, sin perder esa mirada hacia adelante, tocamos el muro, nueve, última repetición, rotación interna de brazo, mantenemos las gafas unos segundos, no perdemos ese dedo índice pulgar, estilo brazo, rotación interna, los dedos se encuentran casi hacia arriba, flexión de muñeca y toco la pared. Recuerda, no eleves demasiado ese muñón del hombro, ya que el ejercicio será ineficaz. Muy bien, con este hemos terminado la décima repetición, un ejercicio bastante exigente a nivel del hombro. Después de estas diez repeticiones, reposa al menos 30 segundos antes de continuar con el siguiente ejercicio, que va a ser mucho más ligero. Si estas movilizaciones no te provocan ningún tipo de molestia, puedes añadir una flexión lateral de la cabeza para estirar todo ese plexo braquial a nivel del cuello y añadir mucha más tensión. En este caso, haríamos el mismo tipo de movimientos, pero como ves, a mí ya, incluso en la posición inicial, me cuesta bastante. Así que, en lugar de lateralizar tanto la cabeza, la lateralizaría un poquito menos. En definitiva, puedes jugar con la intensidad del ejercicio dependiendo de dónde se encuentre la posición de tu cabeza. Vamos a hacer una repetición a 45 grados de flexión lateral, coloco los dedos, ahí ya noto mucha tensión. De continuación, sin perder esa posición de columna, los dedos hacia arriba para el radial, intento no compensar demasiado con ese hombro, flexión de muñeca, toco atrás, para completar una repetición. Una mayor intensidad, sin duda, cuando colocas la cabeza flexionada hacia un lado. ¿Qué tal te sientes después de ese primer ejercicio? No te preocupes si sientes algo de náuseas o malestar. Son sensaciones y síntomas muy comunes cuando realizamos este tipo de técnicas. Si es tu caso, te recomiendo esperar al menos un día antes de volver a repetir este ejercicio que acabas de hacer o el resto de ejercicios. De todas maneras, el primer ejercicio es el más intenso y, según avanzamos con la rutina, se van añadiendo cada vez ejercicios más fáciles de hacer. Muy bien, segunda movilización. Una movilización combinada para el nervio mediano y el nervio cubital. Mucho más sencilla que la anterior. Colócate sentado en tu taburete, muy recto, cerca de una pared. Desde aquí, estira el brazo por completo hasta formar una línea horizontal con el suelo. Lleva la palma de la mano hacia flexión dorsal lo máximo posible. Mantén unos segundos. A continuación, lleva la muñeca de tu mano lo más cerca posible de la oreja sin cambiar la posición del brazo respecto al cuerpo. El brazo no tiene que subir ni que bajar, tiene que permanecer siempre fijo paralelo al suelo. Mantén 3, 4, 5 segundos y, a continuación, estira el brazo recto para después añadir la tensión a nivel de la muñeca. Hemos completado una repetición. Vamos a hacer 10 juntos. Flexión de codo, flexión de muñeca, llevando esa muñeca lo más cerca posible a la oreja. Mantén unos segundos para después estirar el brazo completamente y, a continuación, llevarlo hacia flexión dorsal. Muy bien, llevamos 2. 3 repeticiones. Recuerda, mirada al centro, aunque yo no lo haga siempre, es algo importante, ya que así mantenemos la tensión a nivel del plexo braquial. 4 Si ves que tienes muchas molestias en el brazo al hacer esas 5 primeras repeticiones, haz el ejercicio con menor intensidad. O simplemente, como yo ahora mismo, deja descansar el brazo unos instantes antes de volver con las 5 repeticiones siguientes. Tienes que intentar adaptar la intensidad a tus posibilidades. Parece que el vídeo te está siendo de ayuda. Me gustaría presentarte las membresías del canal, en donde con una pequeña contribución puedes apoyar mi trabajo, ayudándome así a poner la fisioterapia al alcance de todos. Cada nivel tiene diferentes ventajas. Te animo a pulsar el botón Unirme para obtener más información. Y no provocar demasiada tensión con los ejercicios, ya que sería algo contraproducente. Vamos por las 5 últimas, brazos siempre paralelo al suelo, muñeca, flexión dorsal, y a continuación muñeca hacia la oreja izquierda, manteniendo la mirada siempre al frente. Llevamos 1, estiro brazo al completo, muñeca. 1, estiro brazo al completo, muñeca. 3, 4, muñeca lo más cerca posible de la oreja. 3, 4, muñeca. Última repetición. Muñeca. y cinco. Muy bien. Menudas sensaciones en el brazo. Recuerda que si el ejercicio te resulta muy sencillo, no es mi caso, puedes añadir una flexión lateral de la cabeza para añadir una tensión extra a nivel del plexo brachial de la siguiente manera, manteniendo siempre la mirada hacia el frente, flexión dorsal de muñeca, ahí yo ya encuentro muchísima tensión, como puedes observar, no llego tanto como antes y a continuación muñeca hacia la oreja para aumentar así mucho más la tensión del ejercicio. Mantén unos segundos, relaja el brazo sin perder la posición de la cabeza, flexión dorsal y desde ahí continúa hasta haber completado las diez repeticiones. El siguiente ejercicio se llama el ángel. Aparentemente sencillo es un ejercicio que esconde una gran dificultad. Para llevarlo a cabo coloca ambos brazos a ambos lados del cuerpo de tal manera que el codo y los nudillos queden siempre en contacto con el suelo. Desde aquí el ejercicio consiste en llevar los codos hacia abajo tanto como puedas sin desplegar ni nudillos ni codos y a continuación hacia arriba lo máximo posible hasta aquí por ejemplo yo no puedo llevarlo más ya que si lo llevara mi codo se despegaría. Llévalo hasta donde puedas, mantén unos segundos y de nuevo vuelve a la posición inicial. Es un excelente ejercicio de movilidad del hombro dejando la escápula completamente fija lo que abre este espacio que es tan importante para todas las compresiones del plexo braquial. Un ejercicio que parece sencillo pero créeme no es tan fácil como se ve. Sube los brazos lo máximo que puedas sin despegar ni nudillos ni codos del suelo y a continuación desciende hacia abajo. Cada persona tendrá una amplitud de movimiento diferente en este ejercicio. Yo considero que mi amplitud no es extremadamente grande y que me falta un poco de movilidad en este ejercicio. Trabaja según tus posibilidades respetando siempre los dos criterios que ya sabes. No despegar ni codos ni nudillos. Llevamos cuatro, vamos a hacer seis más. Manteniendo un par de segundos en cada posición. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Repetición. Y diez. Uf, increíbles sensaciones en la parte delantera de los hombros. Recuerda que los dos brazos tienen que estar apoyados en el suelo y hacer el movimiento al mismo tiempo. El último es un ejercicio de movilidad de la zona cervical inferior. Para llevarlo a cabo tienes que colocarte boca abajo apoyando los brazos en diamante por delante de ti. Con los puños cerrados justo por debajo de tu cabeza. Desde aquí lo que tienes que hacer es llevar tu frente hacia las manos, vamos a tocarla y a continuación llevar la nuca hacia detrás como si quisieras alejarla lo máximo posible de las manos. Desciende la cabeza. Toca con tu frente de las manos y a continuación separa lo máximo posible esa nuca de las manos que tienes frente a ti. Un ejercicio bastante sencillo que puedes hacer en series de diez para liberar toda esa columna cervical baja y por consiguiente el plexo brachial que se origina a ambos lados de la columna cervical. Llevamos cuatro. A mí me gusta mantener cinco segundos, sobre todo en la parte alta. Cinco. Seis. Nos quedan cuatro. Siete. La mirada siempre fija sobre las manos. No hacemos ni extensión ni flexión llevando la mirada ni hacia el techo ni hacia el ombligo. Siete. Nos quedan tres. Ocho. Nueve. Última repetición. Y diez. Excelente ejercicio. Suave, sobre todo para terminar después de una buena rutina de movilización de todo el plexo brachial. Me alegra mucho ver que te has quedado hasta el final de la rutina. Completa diez repeticiones de cada uno de los ejercicios y quédate únicamente con aquellos que te produzcan buenas sensaciones. A continuación, repite los ejercicios en dos o tres series de diez repeticiones, al menos tres veces por semana. Notarás resultados inmediatamente después de completar los ejercicios. Sin embargo, si quieres que los beneficios sean duraderos, tendrás que reservar un poco de tu tiempo cada semana para completar los ejercicios. Adicionalmente, te invito a visualizar este otro vídeo donde descubrirás otras técnicas de masaje diferentes que también podrían ayudarte a mejorar los síntomas de adormecimiento y entumecimiento en tus manos. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si lo que buscas es una atención personalizada y un programa de ejercicios de mayor duración con diferentes etapas, te invito a acceder a mi web fisioterapiatualcance.com para acceder a mis programas de rehabilitación. Te agradezco de todo corazón que te hayas creado hasta el final del vídeo y espero volver a verte muy pronto en alguno de mis otros vídeos.